Hola, buenos días, buenas noches a todos. Yo sigo en el día. Buenas noches a todos. Pues muchas gracias por conectarse. Seguramente va a haber más gente que se va a ir incorporando en el camino. Y por respeto al tiempo de la doctora y respeto al tiempo de los demás, vamos a dar inicio a esta charla. Y no es más que conocer los beneficios que trae Usana a tu salud con diversos productos. Y hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Otilia Chávez. Ella es especialista en medicina biológica de formación. Ella es médico cirujano dentista, pero se ha especializado en lo que es la ozonoterapia, la homeopatía, la medicina ortomolecular. Y además ha sido súper, súper catedrática en varios en varios foros, inclusive en el Instituto BioCell. Es catedrática del Instituto BioCell y sabe muchísimo. Tiene demasiada experiencia en toda la salud integral en cualquier persona y en cualquier etapa de la vida. Entonces, sin más preámbulo, te dejo el micrófono, doctora Otilia Chávez. Todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, Lore. Bueno, pues, como dijo la doctora, el día de hoy vamos a hablar sobre los beneficios para tu salud con Usana. Vamos a ver todas las, 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 las novedades que tenemos con estos productos. A ver. Ya. Bueno. ¿Por qué consumir suplementos? Porque podríamos decir, bueno, con la comida es más que suficiente. Antes era la única forma de alimentándonos. Era suficiente lo que comíamos porque era de excelente calidad. Las tierras estaban bien nutridas porque no teníamos tanto estrés porque el estilo de vida era comer comida real. Ahora, ¿cuánta comida hay que no es comida real? Muchas cosas congeladas. También todo el uso de todos los pesticidas. Todo lo que estamos comiendo ahora. Incluso el estilo de vida muchas veces muy sedentario. O que aunque comamos cosas de que digamos, bueno, mi alimentación está siendo muy completa, muy saludable. Sí, pero en la tierra está empobrecida porque ha sido demasiado explotada o porque se cortan los frutos y verduras de forma muy verdes. Entonces, se congelan y después con químicos se hacen madurar. O sea, hay muchas cosas que se han, que han cambiado en la, en el estilo de vida. Por lo cual, ahora es necesario suplementarnos. Y vamos a ver más. Por los días, por los días, nuestro cuerpo está produciendo miles de millones de células nuevas que se alimentan de nutrientes, crecen y se duplican. O sea, que está habiendo un cambio constante. Todas estas células que están saliendo, que están creciendo, que están naciendo, necesitan alimentarse y necesitan además tener una buena calidad. Porque cómo quieres que se esté reproduciendo todo lo que se está reproduciendo en tu cuerpo de buena calidad o hay medio, medio como que para sobrevivir. Pues yo creo que de primera, ¿verdad? Porque qué consecuencias están habiendo hoy en día. Estamos viendo muchísimas enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades inmunes, muchas enfermedades que tienen que ver precisamente con la mala calidad de la, de la nutrición en nuestras células. Por ejemplo, la, 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 la mitocondria que es un organelo que existe en las células, nos va a dar la energía que necesitamos para tener una vida plena con poder ejercer todo lo que necesitamos y poder hacer todo lo que queremos hacer llenos de vitalidad y con toda la energía. Bueno, aquí podemos ver que hoy en día estamos viendo que los micronutrientes están faltando en mucho, mucho en nuestros cuerpos y en los de los niños, ¿sí? Estas vitaminas y minerales son vitales. Estos van a ayudar a que estos van a contribuir al desarrollar huesos y dientes fuertes y además de que son componentes esenciales de las enzimas. Las enzimas llevan a cabo infinidad de, de reacciones en el cuerpo, funciones en todos los, los sistemas y estas son, lo que va a activar estas enzimas para funcionar en nuestro cuerpo van a ser precisamente las vitaminas y los minerales, ¿sí? Y se está viendo que la desnutrición de esto está producida por la deficiencia de estos micronutrientes esenciales y estos traen como consecuencia efectos muchas veces irreversibles y perjudiciales en nuestro organismo. Como les decía, como las enfermedades crónico-degenerativas y también estamos viendo que está, está, esta deficiencia está afectando a dos millones de, dos mil millones de personas globalmente. Están siendo muy afectadas nuestras vidas por esta falta de micronutrientes y a veces decimos micro porque se utilizan en cantidades mínimas, pero esa cantidad mínima, si te falta hierro o si te falta calcio o si te falta cinco, selenio, esto te puede repercutir en una calidad de, de vida muy deficiente. Ahora vamos a ver qué es lo que vamos a escoger, porque como vitaminas hay muchísimo ahorita en el mercado, ya se ha visto que se están necesitando muchísimo estos micronutrientes, entonces han salido una cantidad de, de vitaminas en los supermercados y por todos lados los vamos a encontrar. Pero, ¿por qué USANA? USANA, el fundador de esta, de esta compañía es el doctor Myron Wentz, que es un científico filántropo y emprendedor, es un científico de primer nivel y él tiene un lema que dice, sueño con un mundo libre de dolor y sufrimiento, sueño con un mundo sin enfermedades. Entonces, ¿quiénes no soñamos con esto? Nos unimos a su, a su, a su, a su, a su sueño, ¿verdad? Y nos gustaría que nosotros, nuestras familias y las personas a las que podemos impactar, pudiéramos hacer algo como tener este sueño hecho realidad en nuestra vida, yo creo que a todos nos gustaría muchísimo eso, ¿verdad? Y dice que la familia USANA será la familia más saludable de la tierra y que compartamos su visión, amemos la vida y la vivamos en toda su plenitud, en felicidad y salud. Entonces, como les digo, a mí me encanta esta idea de hacerlo para mí, para mi familia y obviamente para todas las personas en las que, a las que puedo ayudar y a las que puedo comunicar este legado, ¿sí? Esta compañía tiene ahora ya 29 años, llevamos hacia 30 y está en presencia en 24 países, ha crecido muchísimo porque es de primera calidad, está, tiene una, unos avales maravillosos y es muy, el equipo científicos que está atrás de todas estas vitaminas que nos llegan, no son nada más vitaminas, vamos a ver ahorita toda la cantidad de productos que hay que son de mucha, de muchos tipos, vamos a tener elementos que nos van a ayudar a toda, a toda, a nuestra salud en general y ahorita vamos a ver muchas, todas, todos de lo que nos van a ver muchas cosas, todos de lo que disponemos que es maravilloso y estos científicos son de primer nivel, trabajan para, en USANA y tienen tecnologías como olivol, meriva, meriva, híbrida e inceligens, inceligens es la única compañía que tiene esta, esta patente, en que está en, está trabajando. Ahora, otra de las cosas muy importantes es que USANA no paga maquilas. ellos, ellos, para estar seguros de que todo se hizo con la exactitud, proporción y, y excelencia que, que destaca esta, esta marca, para eso tienen su propia, sus propias, maquilan ellos mismos sus productos. Ahora, todo mundo, nadie vende pan frío, ¿verdad? Pero hay una cosa, ¿qué dicen los externos? Las personas que regulan y evalúan todos los procedimientos de las, de estas vitaminas. A ver, tenemos a ver, tenemos a la Secretaría de Salud, tenemos las prácticas de buena, buenas prácticas de manufactura, ellos también palomean en la producción de, de USANA. la NSF, que sean grado farmacéutico, porque podrían, las vitaminas, como decimos, pueden estar en los supers y vemos muchísimas y te, y dices, ay, pues estas están muy baratas, mira, encontré unas muy, de una, una gran cantidad de vitaminas, muy baratas. Sí, pero, ¿cómo fueron hechas? Eh, eh, el, 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 USANA, el doctor Mayron Wentz, quiso que se sometieran a, a, a hacer grado farmacéutico, porque sabe la calidad de producto que, eh, son, eh, todos estos productos y vitaminas, y, o sea, están en el PLM, ¿sí? Eh, ahí, ¿qué quiere decir? Que tengan grado farmacéutico, que lo que dice que tienen en proporción exactamente, es lo que tienen, porque un grado alimenticio con que tenga el 10% de lo que dicen que tienen, pasa, y muchas de las, de las vitaminas que compramos en el mercado no son, la mayoría no son grado farmacéutico. Ahora, también está, el, son, eh, libres de sustancias prohibidas, están aprobadas por el Consumer Lab, eh, y has, has, ha estado sacando el primer lugar como, como vitaminas no tóxicas, ¿sí? Eh, porque, ¿qué es lo que vas a tomar? Si estás tomando para tu bienestar, para que tus células estén bien, que estén en excelente estado, y les pones tóxicos, pues, entonces ya no vas a lograr este, este, este fin, ¿verdad? Y, eh, hay una revista de, 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 que es una guía comparativa canadiense, en donde se califican una cantidad tremenda, como mil seiscientas, eh, marcas, y la marca USANA es la que está siempre en primer lugar. Bueno, ahora vamos a ver, eh, ¿qué sistemas de nuestro cuerpo necesitan ser atendidos? Pues, todos, ¿verdad? Y, precisamente, lo que tiene USANA es que tiene productos para todos los sistemas. Para el sistema nervioso, el tópico, el oral, el que es lo cardiovascular, endócrino y el óseo, y ahorita lo vamos a ver. Eh, ya vimos que la célula necesita nutrientes básicos, ¿sí? Micronutrientes y macronutrientes. De los micronutrientes, como les decía, son cantidades pequeñitas las que necesita, pero les voy a dar un ejemplo. Eh, hubo una ocasión en que empezó a haber una pandemia en Australia de cáncer y era porque faltaba selenio en la tierra y los productos que estaban cosechando y que estaban, eh, recibiendo los australianos no tenían selenio y estaba, y, y, y con esa falta empezó a haber una, eh, gran cantidad de, 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 hubo una, una gran cantidad de casos de cáncer. Ahora, eh, la deficiencia, eh, potencial de micronutrientes como vitamina A, T, E, folato, calcio, hierro, zinc, nos van a dar como resultado de deficiencias en mucho del funcionamiento de nuestro, de nuestro cuerpo. Eh, la ingestión de micronutrientes es inadecuada en adolescentes. Y aquí es necesario que profesionales de la salud pública sumen esfuerzos para el desarrollo de las estrategias para asegurar la ingesta óptima de micronutrientes de los primeros años de vida, desde los primeros años de vida. Así es que si tú tienes, si tú eres del área de la salud, puedes aportar muchos beneficios a, a los pacientes o como persona que conoce, también puedes dar muchos beneficios a tu persona y a las, a tu familia. Las deficiencias aquí, eh, eh, en este, en este documento habla de que las deficiencias en micronutrientes como hierro, yodo, vitamina A, folato y zinc pueden estar haciendo, tener consecuencias devastadoras, ¿sí? Y es lo que estamos viendo como, como resultado en todas estas enfermedades que hay, ya, ya, ya vemos enfermedades ya crónico-degenerativas, una cantidad tremenda. Me acuerdo que una vez estuve en una reunión y una señora me dijo, ¿y usted qué es lo que tiene? Eh, hipertensión o diabetes o qué? Y yo dije, no, nada, como que ya se le hacía muy normal que, que todos teníamos que tener algo y pues no, no es lo normal, se está viendo como que ya parte de la vida, pero no es lo normal. Y aquí, este, este, es, 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 el reporte nos dice que globalmente más de dos millones de personas están siendo afectadas por esta, eh, deficiencia en micronutrientes, ¿sí? Y, eh, esta es la nutrición esencial, todas las vitaminas y todos los minerales que necesitas para, para que tu cuerpo esté funcionando muy bien. Ahora, USANA tiene una innovadora tecnología que se llama Incelligence y solamente USANA la tiene, ¿sí? Esta nos va a ayudar a nutrir, a regenerar, a proteger las células. Otro, otro, un diseño que está hecho solamente para México son las USANA Pitadeli, que son también 22 vitaminas y minerales esenciales para complementar la dieta y está hecha para el pueblo mexicano y está muy fácil. Son pastillitas pequeñas en un precio económico y que nos puede servir para empezar con la nutrición. Cuando no hemos tenido, no nos hemos vitaminado, empezamos a vitaminarnos, podemos empezar con estas y son excelentes. Otra, ¿qué necesitamos para nuestros niños? Los niños también necesitan estar fortalecidos y tener ese crecimiento normal y adecuado, ¿sí? No es para ser súper niños, es para ser niños normales, para que no sean niños con todas esas deficiencias que se están teniendo hoy en día, ¿sí? Porque es, dice, la buena suplementación desempeña un papel esencial en un estilo de vida en balance para todos, pero es especialmente importante para los niños. ¿Será? Claro, están en desarrollo, están creciendo y ¿cómo están creciendo? ¿Cómo están formando esos cuerpecitos? Otra línea muy importante que tenemos es la de prenatales, los essentials, prenatales, está con todo lo que, todos los elementos que necesita un bebé en formación y la mamá embarazada para estar en estado óptimo, ¿sí? Para que no sufran las deficiencias que están habiendo hoy en día en el mercado. De la falta de buena alimentación. Ahora, los body rocks, estos están hechos para los jóvenes, porque ellos tienen una actividad impresionante, ¿verdad? Y entre el estudio a altas horas de la noche, estas actividades escolares, su vida social, los adolescentes no pueden darse el lujo de bajar la guardia. ¿Por qué? Porque no queremos que se filtren enfermedades que empiecen a tener un sistema inmunológico deprimido. Entonces, importantísimo para los jóvenes estos body rocks. Entonces, niños, adultos, hombres y mujeres, necesitamos esa suplementación. Una simple suplementación con vitaminas C, E, minerales, zinc, magnesio, quercitina, curcumina, inositol, ácido alfa lipoico y omega 3, pueden ayudar a frenar la caída del pelo, uñas quebradizas y piel seca. Y te voy a decir, cuando se está viendo ya que las uñas están quebradizas, que el cabello se está cayendo, esa piel seca, es una alerta de cómo estoy por dentro. Porque estoy con unas deficiencias tan importantes que se manifiestan en la parte externa de mi cuerpo, ¿sí? El funcionamiento celular, finalmente todas son células en nuestro cuerpo, pero la buena salud va a empezar de dentro hacia afuera y con el nivel básico de nutrición. Este, el biomega, importantísimo en muchísimas funciones, se lleva, este va a tener impacto en las articulaciones, en las conexiones cerebrales, en el aprendizaje, en la salud cardiovascular, tiene muchísimo, muchísimo, es importantísimo todas las funciones en las que va a impactar el biomega. Otro, ese delicioso sabor naranja del Buster C600, es delicioso. Y ahorita en este tiempo de frío y cuando necesitamos que nuestro sistema inmunológico esté perfectamente ya el 100, que es lo que siempre necesitamos que esté bien para estar saludables, Entonces, esta bebida es una, bueno, este polvo es una delicia solo o en una bebida, muy, muy rico, pero lo más importante es que está rico en vitamina C, que también impacta en muchísimos sistemas. La vitamina D, también es considerada una prehormona, esta vitamina D tan importante en el sistema nervioso, impacta en muchísimas áreas de nuestra vida, el sistema inmunológico, también no puede faltar en nuestra dieta, ¿sí? Que lo tiene, que lo tiene, los essentials tienen vitamina C, van a tener también vitamina D, lo que no tienen es el biomega, pero tienen varias, todas las vitaminas, pero estos son refuerzos que se necesitan para tener mejor nuestro sistema musculoesquelético, etcétera. Este es otro, otro gran producto que tenemos, que es el proglucamun, que nos sirve para elevar el sistema inmunológico y tiene una técnica japonesa que es, tiene los hongos shiitake, champiñón shiitake y champiñón reishi, que, y levaduras, que nos va a dar un resultado maravilloso con el sistema inmunológico. El sistema cardiovascular, para quien necesita dar, reforzar este sistema cardiovascular, estos nutrientes van a trabajar con el sistema cardiovascular y van a favorecer la circulación y el control de los niveles de colesterol. El proflavanol nos va a servir para tener una microcirculación de primer nivel y venas y arterias bien formadas, fortalecidas, ¿sí? Y la coenzima Q10, que es como, como, lo que, otra de las cosas que me encanta de Usana es que son productos biodisponibles, se van a, se van a, se van a, el cuerpo los va a asimilar como, como alimento, ¿sí? No como químicos. Entonces, este Q10 es altamente absorbible y nos va, es importantísimo para la producción de energía, va a darles a las células una aportación en la producción de adenosina y fosfato, para tener esa, esa, esa cantidad de energía que necesitan y todas las células cardíacas que en el, las mitocondrias en el, en el corazón que son tan importantes, van a estar también con gran energía y todo para desplegar todas esas funciones que tienen que, que llevar a cabo. Otra cosa también, eh, las células del cerebro que están ávidas de energía, eh, te va a ayudar a sentirse, a sentirte pleno, lleno, joven, saludable y vigorizado. Vamos al sistema óseo, importantísimo, que siempre estés con esa, 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 con ese cuerpo bien sostenido por esos huesos fuertes que van a, vas a tener, va a, no, un, y esa, y esas articulaciones que te van a llevar a estar erguido fuerte y desplazarte tan importante que es el poder desplazarnos que a veces ni cuenta nos damos porque es tan automático, pero necesitamos que esté muy bien fortalecido y cuando nos damos cuenta que no está, cuando empieza a haber deficiencias, empieza a haber fracturas, empieza a haber problemas articulares y todo esto lo podemos evitar cuando fortalecemos y le damos lo necesario a nuestro cuerpo para, para estar en plenitud. El sistema endocrino, importantísimo también. El palmeto plus, este está diseñado para los hombres que están preocupados por mantener una salud de infunción en su próstata. El estroplo, importantísimo para las mujeres, está diseñado para esa salud femenina y va a aliviar los síntomas comunes de la menopausia y va a ayudar a la salud cardiovascular y ósea, ¿sí? Este es para mujeres. El pure dress, otro excelente elemento que tenemos. Este suplemento es de acción rápida, va a ser de melatonina, tiene un saborcito muy chico, naranja, y está diseñado para dar un descanso que tú necesitas. Entonces, no va a ser un narcótico, no te va a dar la sensación de que te va a tumbar, sino que vas a tener un sueño al tomarlo. Simplemente tu sueño va a ser mucho más reparador. Ahora, otro, para el sistema óseo, tenemos otra forma de calcio, ¿sí? Este es el Active Calcium Masticable. Esta tableta masticable es para adolescentes y adultos y tiene una cantidad igual de magnesio y de calcio. Está fortificado con vitamina D y va a ser efervescente, ¿sí? Bueno, masticable. Perdón, lo confundí con el efervescente, ahorita se los voy a platicar. También tenemos a la vitamina K2. Esta vitamina K2 es muy efectiva para ese apoyo cardiovascular y óseo avanzado. Cuando necesitas un poco más reforzar estos sistemas, para eso tenemos esta vitamina K2. Esta es otra línea maravillosa para controlar nuestras emociones, para poder estar muy, muy, bueno, tranquilos y tener esa calma que necesitaríamos tener en muchas ocasiones. Este es para nutrir esa respuesta emocional y tener una saludable resiliencia, podemos reponer de todo lo que el diario vivir, todas las cosas que tenemos que manejar, ¿sí? Este es de bálsamo que es una delicia, tiene un olor tan rico y está hecho a base de aceites esenciales que apoyan el estado de ánimo calmado, centrado y resiliente también. Es una barrita y muy fácil de aplicar, lo puedes llevar contigo a todas partes. El carbonato de magnesio, este mineral es como un tecito que te haces en la noche y te lleva a descansar también muy a gusto, muy bien y también te ayuda para el aparato digestivo de esta parte del magnesio, ¿sí? Bueno, ¿para quién es ideal este, estos productos? Para jóvenes y adultos que tengan un alto nivel de estrés. Díganme ustedes, ahorita ¿quién tiene estrés? Ahorita hasta los niños tienen estrés. Ahora, adultos con dificultad para relajarse antes de acostarse, excelente estos productos. Los atletas cuando necesitan estar en una competencia y que necesitan estar concentrados y estar bien, bien, bien centrados y bien enfocados, para ellos. Personas que experimentan sentimientos de estrés ocasional o ansiedad, excelente usar estos productos. Cualquier persona interesada en formar hábitos saludables de sueño, también. Bien, si eres una persona que necesita cualquiera de estas formas de estar relajado, te lo aconsejo muchísimo. Vamos ahora a hablar de digestión y desintoxicación y que también está a la orden del día. Las malas digestiones, las colitis y las intoxicaciones por tantas cosas que comemos que no debiéramos, ¿verdad? Entonces, estos optimizadores para digestión y desintoxicación se basan en las recomendaciones derivadas de la colaboración de USANA y los profesionales médicos del Instituto Médico Sano, que es uno de los mejores institutos, de los mejores hospitales del mundo, ¿sí? De medicina holística. Estos suplementos están específicamente diseñados para actuar conjuntamente y apoyar esa digestión en general. Las enzimas digestivas, maravillosas, sirven como chiquitos que van a hacer que esas moléculas grandes se conviertan en las moléculas pequeñas para poder pasar a nuestro aparato digestivo, a nuestro intestino y dar esa nutrición óptima. Los probióticos son maravillosos, son esas bacterias benéficas que nos van a ayudar a tener una excelente digestión, pero nos van a ayudar en muchísimas áreas de nuestro cuerpo. Se ha comprobado que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico, el sistema digestivo, pero además también todo el sistema de toda la parte de pulmones y también nos sirven como psicobióticos. Los probióticos nos van a ayudar a relajar a mucho. Tienen unas funciones impresionantes. Estos probióticos son de mi elección porque nos van a hacer magnífica labor en nuestro cuerpo. Las bacterias benéficas nos sirven como un taller de reparación en la noche. Entonces, y van a, van a, van a, van a reparar incluso aberraciones genéticas. Entonces, les digo, no es nada más para el aparato digestivo porque de ahí derivan muchísimas otras situaciones en nuestro cuerpo, pero nos va a ayudar a, a fortalecer todos nuestro sistema inmunológico. El H, y va a ayudar a que las bacterias dañinas no, no, no hagan su función, no puedan llevar a cabo su función de dañir, de dañar, ¿sí? El HPS, este, está formulado con el complejo de apoyo a la desintoxicación inceligens. Usana HPS favorece el funcionamiento del hígado, dando la energía a la producción normal de glutación por el organismo y ayudando a equilibrar esos procesos naturales de desintoxicación. Entonces, el hígado es nuestro laboratorio. Es importantísimo que pueda, que esté funcionando al 100, porque si no, no vamos a tener consecuencias importantes. Bueno, el sistema nervioso. Este, como si no fuera suficiente todo lo que hemos estado viendo, este COPAPRAN es un optimizador focalizado en apoyar el desempeño cognitivo y la salud cerebral para ayudar a la concentración en medio de este mundo tan lleno de actividades y mantener un óptimo desempeño mental, tanto en su vida laboral como en casa. Este nos va a ayudar a tener enfoque, a que nuestras neuronas estén conectando y funcionando correctamente. El óptima IFX es otra de las maravillas que han logrado formular los científicos para la visión. Ayuda a mantener ese desempeño de la vista y va a proteger de la potoxidación, ¿sí? Porque la oxidación de la luz está a la orden del día y este nos va a ayudar a evitar esa fotoxidación y en los delicados tejidos de los ojos. Bueno, esta es una formulación ideal para cuando tienes que llevarte al trabajo o en un viaje. En ese Usana Total Pack, ahí en cada sobrecito, va a llevar una vitamina, un mineral, el proflavanol, que es la vitamina C con extracto de semilla de uva y un Usana HPS, que nos va a servir para esa desintoxicación. Entonces, llevando este paquetito, vas a llevar una, vas a ir protegido. Ahora, ya hablamos de los micronutrientes, ¿sí? De todo lo que los micronutrientes nos dan y cuando hay deficiencias de micronutrientes, todas las problemáticas que podemos tener. Bueno, ahora vamos a hablar de macronutrientes. Entonces, estas malteadas, este Nutrimil, es un polvo para preparar bebida, que es, equivale a un alimento. Si tú no pudiste, no puedes desayunar y te vas muchas veces sin desayunar y nada más tomas un café, en vez de tu café, llévate este Nutrimil. Este Nutrimil es maravilloso porque ahí ya equivale haber tomado proteína, carbohidratos de buena calidad y grasas de buena calidad. O sea, es un alimento completo que te puedes sustituir en una comida, si es que no la puedes hacer, si te la saltas o si en vez de usar comida que no te va a servir o chatarra o vas a tomar un café, mejor tómate una malteada y ahí vas a ir Nutrido, que además tienen sabores muy ricos de vainilla francesa, el de chocolate y el de fresa. Este programa de cinco días, también, Usana, pensó en esto, que necesito ahorita tener un programa de desintoxicación y también para reducir talla, que nos va a servir para quitar la adicción a los carbohidratos. Esta es una excelente forma de empezar con una salud más balanceada, ¿sí? Otra de las, de las importantes líneas que tenemos hoy en día es esta, de la nutrición activa. Se encuentra libre de gluten, sin organismos genéticamente modificados, con bajo índice glicémico, hecho con ingredientes naturales, práctico, bajo en azúcares o sin azúcares añadidos, fabricación propia de Usana, que se traduce en calidad, compromiso y experiencia. ¿Se te imagina algo ideal? Totalmente, ¿verdad? Para nuestro estilo de vida hoy en día, necesitarísimo esta nutrición activa. Bueno, vamos a encontrar. Hay tres pilares de la nutrición activa de Usana. Una es la del control de peso, en donde viene ese reset. Otra, la salud digestiva que trae, ahorita vamos a ver las malteas que tenemos ahí con enzimas. Y otra que es la energía e hidratación. Bueno, para el control de peso, tenemos el Nutrimil Active de vainilla, el Nutrimil Active de chocolate, tenemos el metabolismo, estas, estas, es para el soporte de, de, un suplemento para el soporte en el, en cuando estás queriendo tener un peso ideal, ¿sí? Y estas, y estas barritas de, eh, mantequilla de cacahuate, buenísimas. Entonces, este, este Nutrimil Active, esta, esta es una malteada para sustituir comidas, eh, y, eh, ya tiene proteína, mezcla de fibras prebióticas y vitaminas y minerales premezclados. Este Nutrimil Active malteada para sustituir comidas, también vemos que es sin gluten. Ahorita que tanto se buscan estas, estas características en los alimentos, aquí ya los tienes listos para nada más tomarlos y alimentarte correctamente y en forma ideal. Sin gluten, sin organismos genéticamente modificados, con un bajo índice glicémico, proteína completa, eh, mezcla óptima de macronutrientes, proporción ideal de carbohidrato, proteína, grasas benéficas y fibra. Como te decía, es llevar un alimento, una comida, eh, para, para no tener ese, que, ni que utilizar tiempo, ni, ni desgastarte en qué vas a hacer para alimentarte correctamente. Esto ya, abres tu sobrecito, lo sirves, lo, lo tomas y vas maravillosamente bien, ya sea a trabajar o a lo que tengas que hacer y puedes utilizar tu tiempo mucho mejor. Y no te quedas sin nutrir. Ya vimos que tiene muy poca azúcar y es para el apoyo, para el control de peso y los objetivos de composición corporal. Te ayudan a sentirse satisfecho más tiempo, no te van a hacer sentirte, sentirte con hambre. Este suplemento de apoyo, el control de peso es excelente. También lo puedes tomar así, eh, con tus, con todo tu sistema de, de ejercicio, de alimentación. Y esto te va a ayudar a, a que tu metabolismo se active de mejor forma. Eh, te va a ayudar a mantener una estructura corporal magra, sin tanta grasa. Eh, también tiene la tecnología inceliges. Esa tecnología inceliges es una tecnología en la que hay una comunicación celular y va, 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 va a activar tu sistema antioxidante interno. Tú, cuando tienes o tomas de, de, de fuera una, un antioxidante, va, un antioxidante va, 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 a, un radical va, 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 a, a anular un, 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 un oxidante. Y en este caso va a activar tu, tu sistema inmunólogo, su sistema antioxidante interno y entonces va a hacer que se, que, que, que esto sea, se potencialice esa antioxidación en tu cuerpo, ¿sí? Eh, también las células se van a comunicar para ver qué es lo que necesitan unas con otras. Es un, es una tecnología impresionante. Y si te fijas, esa, esa, esa tecnología inceligen la tienen muchos de los productos que usan. Esa barra de crema, riquísima, crema de cacahuate. Es una barrita de, de una colación saludable. Cuando tienes hambre, cuando tienes hambre, en vez de ir a comer algo de la tiendita que te va a hacer daño y no te va a nutrir, toma esta, esta barrita tan sabrosa y tan nutritiva. Barra de crema de cacahuate. En Estados Unidos, también, bueno, también existe esta Jumpstart, que es un, una, es un reset, pero, pero es para Estados Unidos, ¿sí? Para la salud digestiva, tenemos esa fibra activa y tenemos para la nutrición unas malteadas, una que es, para la salud digestiva, una bebida de proteína. Esta es, esta es, con un sabor muy neutro y la otra es de lemon ginger. Para quien le gustan los sabores fuertes, esa de lemon ginger está muy buena. Y para la que no le gusta, para quien no le gustan esos sabores fuertes, puede usar el plain, que es mucho más, no es, no tiene sabor fuerte. Es un sabor suave. También tenemos, como si fuera poco, un, una mezcla, escladete de desintoxicante. A ver, ya vimos aquí estas, estas bebidas de proteínicas para la salud digestiva. Son las, de las que hablamos, de la lemon ginger y de plain. Ya vimos también que son sin gluten, sin organismos genéticamente modificados, bajo índice glicémico, sin azúcar añadida. Tienen 10 gramos de proteína vegetal de baja digestión, enzimas benéficas para maximizar la absorción de esos nutrientes. Buena fuente de fibra, fitonutrientes importantes, clorofila, omega 3 y B12. Entonces, colación saludable, de solo 80 calorías, dos sabores natural y lemon ginger. Ya vimos, estas, 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 buenísimas. Esta fibra activa nos ayuda a agilizar nuestro aparato digestivo, a agilizar esa digestión. Y esta es una mezcla de fibras prebióticos, también con todas las características hemos estado viendo en los otros, en estas bebidas, que son sin gluten, sin organismos genéticamente modificados, de bajo índice glicémico. Contiene fibras ricas en prebióticos y fitonutrientes favorables para la salud en general, fibras solubles e insolubles. Favorece la saciedad, te sientes pleno, ya no necesitas estar comiendo de más. Favorece la regularidad de tu intestino. Proporciona nutrientes para una microbioma saludable y diversificado, sin sabor, sin saborizante para agregarlo a tu malta, teada o a lo que tú necesites. Este extra de fibra se lo puedes aumentar a lo que tú ya tienes, a lo que acostumbras. Este té desintoxicante, bueno, es un apoyo herbario para la digestión y es una mezcla de desintoxicante buenísima y bueno, se antoja ya tenerlo, ¿verdad? Se antoja estarlo tomando y nada más se agrega el contenido de un sobre a ocho onzas de agua caliente, se mezcla perfectamente y está listo para que puedas tener el tiempo libre y estar a la vez alimentándote. Porque hay ocasiones que puedes decir, ¿a qué hora me voy a alimentar bien? ¿A qué hora voy a hacer todo lo que tengo que hacer si tengo que salir trabajando? Apenas me da tiempo de regresar, dormir unas cuantas horas y estar ahí para irme otra vez. Bueno, pues con esto puedes aprovechar mejor tus tiempos, optimizar tus tiempos y tu alimentación. Ahora, energía e hidratación. Aquí, importantísimo, que cuántas veces nos falta energía de todo lo que tenemos que hacer en el día de la carga tan grande que tenemos. Bueno, pues ahorita vamos a ver. Esta bebida a reponer electrolitos es un sabor como sandía medio chicle. Y les voy a decir una cosa, yo lo he tomado con limón y bueno, es algo delicioso. De veras, y además te rehidrata con esos sabores naturales, no tiene endulzantes artificiales, sin organismos genéticamente modificados. O sea, son una chula todos estos productos, ¿sí? Porque son de lo más natural, de lo más benéfico, de lo más saludable y te hacen sentir bien y saben bien. Estos proporcionan minerales esenciales para la hidratación. Entonces, va a reducir esa sensación de cansancio muscular y va a reponer los electrolitos perdidos para mantener constante energía. Vamos a sentirnos, yo cuando los tomé dije, bueno, qué bien me hace sentir energetizada. Y como dice, ayuda a reducir la sensación de cansancio muscular. Entonces, para todos esos deportistas, excelente, ¿eh? O si viajas cuando hace mucho calor, excelente para no estar deshidratado y sentirte bien. Muchas veces cuando te sientes mal agotado es por esta falta de hidratantes. Esta es para reponer electrolitos y como ya platicamos. Este es otro producto que es otro de las estrellas. Pues es que todos son estrellas. Depende de lo que tú requieras, necesites o te guste. Este Rep3, este es una mezcla de té verde, ginseng coreano y rodeola rocea. Es de un suave sabor a té de limón, sin saborizantes, indulzantes ni colorantes artificiales. Este te va a ayudar a tener energía, a tener foco, a sentirte vigorizado y enfocado. Cuando tienes un día muy largo que tienes que hacer muchas cosas y tienes que tener mayor concentración, te va a ayudar porque te da energía, pero no te pone alterado ni ansioso, sino que te da en una paz y una concentración con enfoque. Es salud. Excelente. Este para la piel. Este es, este colágeno, advanced colágeno, colágeno. Te ofrece a la piel los siguientes beneficios de salud y belleza. Va a apoyar al envejecimiento de la piel, mantener la elasticidad de la piel, apoyo a la humectación para una piel sana y bien hidratada, reafirma, alisa, re-densifica la apariencia de la piel y apoya la neutralización del estrés oxidante. ¿Qué te parece? Y es delicioso también, como una bebida deliciosa. Es increíble que algo tan sabroso te esté siendo tan benéfico, porque dicen que a veces, a veces decimos, bueno, sabe esto tan feo que debe ser muy bueno para la salud. Y aquí estamos viendo cosas que son muy saludables, muy ricas y muy apetecibles. Otra línea aquí, para todos, hay para todo lo que necesitas, es el cuidado de la piel. Y tenemos tratamientos para pieles secas y sensibles y para pieles mixtas y grasas. Tenemos los productos de limpieza, el producto exfoliante, que exfolia y limpia. Luego tenemos el tónico, ya que te limpiaste muy bien, viene el tónico. Después tenemos el serum, que también te va a hidratar de forma muy importante. La crema hidratante de ojos, que te va a ayudar a las ojeras, a todas esas líneas de expresión de los ojitos. Hay una crema protectora de día, que tiene protección solar. Son excelentes, de una calidad excelente. Y también la crema de noche. Y la hay, todos los productos los hay, para pieles mixtas y grasas, o para secas y sensibles. Esta cremita limpiadora, que es una espumita, que es una delicia. Y también la otra, cualquiera de las dos que uses, son muy agradables. Este tónico es muy rico y que te va a hidratar y está hecho a base de extractos botánicos y potentes péptidos que van a favorecer los niveles de humedad idóneos en la piel. Y te va a equilibrar el pH. Y este le va a dar un aspecto muy saludable a tu piel. Hay una mascarilla hidratante y que te va a dar esa, te contrarresta esos aspectos de envejecimiento. Las líneas de expresión y arrugas a causa del estrés y estilo de vida te va a ayudar a dar esa apariencia del liptin. Hay también esa mascarilla exfoliante de carbón vegetal con suaves perlas biodegradables de hidrogel. Y va a ayudar a eliminar esas impurezas y reducir la apariencia de los poros en tu carita. O sea, como te digo, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué te gusta? Escoge. Este suero revitalizante, este nos va a dar una apariencia de gran hidratación. Está formulada a base de agua y tiene ingredientes botánicos derivados de fuentes naturales y péptidos de señalización celular. Esa tecnología de señalización celular también la tienen estas cremas. Todas las grises van a tener esa tecnología de señalización celular. Esta crema hidratante de ojos tiene una mezcla de péptidos, aceite de aguacate, extracto de chabacano y ginkgo biloba. Y va a reducir visiblemente la apariencia de ojeras, hinchación y líneas que nacen en los ojos. Viene después la crema protectora de día y puede estar la loción y la crema. Esta va a proteger la piel del rostro de la exposición solar y evite el envejecimiento prematuro de la piel. Estas fórmulas están diseñadas con cuatro filtros UV que ofrecen una hidratación profunda y dejan el rostro protegido con un acabado muy saludable. Y están también tenemos estas, todas estas que están en azul tienen la tecnología olivol que es únicamente patentada por Usana y es, tiene extractos de la, de la, de la oliva, de la, de las aceitunas y que es, dan una, tiene un antioxidante poderosísimo. Y también tenemos las cremas y gel de noche que humecta, revitaliza y restaura esa apariencia del cutis durante la noche. Va a enriquecer la piel con una, con una estratégica combinación de ingredientes botánicos y están diseñados para combatir las arrugas dando un aspecto visiblemente más juvenil. Ya tenemos completo el kit. Tenemos otra línea para quien necesite esta, esta novedad. Ahí vas a encender tu luminosidad. Estas están diseñados para iluminar el resplandor natural de la piel y dejar un cutis con una apariencia radiante y uniforme. Este va a dar una apariencia uniforme porque cada producto contiene su propia mezcla de poderosos ingredientes, iluminadores para tratar de manera visible la hiper, hiperpigmentación. Esa es para regular todo el estreno de la piel en la cara. Y tenemos el serum, la mascarilla que nos va a ayudar a unificar el color de la piel. Este corrector de puntitos, este lo vamos a poner exactamente en donde tenemos las manchitas. Primero ponemos el serum, ponemos el corrector en donde lo necesitamos. Después ponemos la crema y con una, muy buenos resultados, pero muy buenos resultados. Este aceite radiante facial, este aceite es ligero, rico en antioxidantes, está de veras buenísimo y está formulado con aceites botánicos que se absorben muy rápidamente, no creas que te vas a quedar toda grasosa y ayudan a que la piel se sienta tersa, hidratada al tiempo que mejora la apariencia de daño solar y de coloración. O sea, es excelente, excelente, pruébalo, es algo que se siente tan, tan bien la cara. Tenemos ejemplos de personas como han usado estos productos y han disminuido esas, esas, esas manchitas y le ha dado brillo a la cara. Bueno, y ahorita vienen otros productos que son los sensei, que son para la piel. ¿Quién no usa? ¿Quién no se baña? Entonces, para el shampoo, el acondicionador, el jabón de cuerpo, la crema de cuerpo y la crema de manos. Y todos estos, estás sabiendo que estás usando productos de primera calidad, que no te van a dañar, que no van a tener un impacto en tu salud, como se está teniendo ahorita tanto que muchas veces los shampoos cancerígenos, jabones cancerígenos, cremas cancerígenas, tantos productos que tienen cosas que te van a producir una oxidación tremenda y enfermedades importantes. Con esto estás cuidando, estás, así como tu alimentación, también tienes que cuidar lo que pones en la piel. Y con esto estamos viendo que tenemos cubiertas todas las áreas, ¿sí? Vamos a la salud oral, importantísimo. Que tengamos esa pesta dental, está formulada con el posbiótico AD1. Este va a atraer impurezas y va a dejar esa sensación de frescura. Y los posbióticos son elementos que segregan las bacterias y que van a ser para beneficio del huésped, de nosotros, ¿sí? Y esta va a limpiar los dientes y las encías para una salud bucal real. Blanquea los dientes y brindar un aspecto saludable. Pero como si fuera poco, después de la pasta dental, usamos los probióticos. Estos van a proteger la salud a largo plazo de la lengua, dientes y encías. Y te voy a decir una cosa. Estos probióticos también son antivirales. Y al tomarlos van a pasar también a tu aparato digestivo porque empieza en la boca, ¿sí? Entonces van a ayudar a las bacterias buenas a florecer y restituir la microflora y equilibrar el ecosistema oral que tiene que ver con toda la parte digestivo. Ahí empieza. Y brindar una protección única y va a mejorar el aliento. Si es que si eres una persona que se anda cuidando y comiendo el chicle porque tiene mal aliento, empieza a usar esto y se acabaron esos problemas en definitiva. Bueno, tenemos en el mercado mexicano, que son este que se llama Evoluciona. Si te fijas, tiene las malteadas, los esenciales y los electrolitos para que tomes tu comida. Como te decía, sustituye una comida con tus vitaminas y tus electrolitos. Si eres una persona que hace deporte, excelente llevar esto muy práctico al gimnasio. El de movimiento también te ayuda a agilizar el movimiento intestinal. Y estás bien nutrido con esos dos, con los health centers, con todas las vitaminas y todos los minerales. El de transformación, muy importante. Aquí vamos a ver cómo este elemento de transformación, sustituyendo alimentos y haciendo los cinco primeros días, en donde vas a dejar esa adicción a los carbohidratos y vas a empezar a mejorar tu sistema de alimentación y de nutrición. El paquete infantil, importantísimo. Un niño no puede estar sin todas las vitaminas y minerales. Y el de omega, importantísimo para su desarrollo cognitivo, para de su cerebro, de sus articulaciones, de todo su cuerpecito. Hay dúos, te venden los dúos y te convienen. Todos estos salen en un precio más económico y puedes escoger lo que a ti te convenga, lo que a ti te guste, lo que tú necesitas. Por eso hay esa variedad. El de vida sana, imprescindible. No puedes estar sin omega y cel sencers. Y vitamina C, importantísimo para esa vida sana. Entonces, tú puedes escoger cualquiera de estos paquetes que salen más económicos al estar en paquete. Tiene otro, el de cuida a tu familia y puedes tener todos los productos que necesitas para toda la familia. El brillante interior, que trae también algo para la parte del cutis. Y la de despierta tus sentidos, otro paquete. Tú tienes que adecuarte al que más te convenga. Revisa con quien te invito todos los paquetes que hay y de veras. Y hay más, incluso están saliendo constantemente paquetes buenísimos. Bueno, creo que ya se nos acabó el tiempo. Aquí tenemos, en el mercado americano, tenemos otros paquetes que aquí, que como puedes ver, es adecuarlo a lo que tú necesitas. Y nada más te los muestro aquí ligeramente, pero hay una variedad tremenda. Y la persona que te invitó te puede informar más acerca de todos los paquetes que tenemos. Ahora te voy a decir algo. Ahora que no sabemos células, no sabemos. Cuando ves a una persona y de repente te dicen, oye, ¿qué crees que le dio diabetes? ¿Qué crees que brotó la diabetes o brotó el cáncer o brotó de repente cualquiera de las enfermedades? No. Es algo que se gestó durante mucho tiempo. Sus células se fueron degenerando, se fueron lastimando, se fueron reproduciéndose de mala manera. ¿Por qué? Porque no estuvieron bien nutridas, porque no estuvieron cuidadas. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque esto se va dando poco a poco. Y aunque tú no lo sientas, las células en un principio no sienten. De repente, cuando manifiestan, es porque ya se avanzó mucho. Así es que es mejor, más vale prevenir que lamentar. Bueno, con Usana, sé saludable y vive libre. ¿Sí? Y acércate a esa persona que te invitó a saber más acerca de todos los productos, porque si te das cuenta, tenemos una gama maravillosa para todas las necesidades, para todas las áreas de tu cuerpo, para todos tus gustos. Entonces, pues, muchas gracias. Espero que te haya servido esta ilustración. Muchísimas gracias, doctora Otilia. De verdad, siempre ella es súper específica con este tipo de información, porque precisamente es una experta. Pero tenemos un espacio que se llama As The Scientist. Acércate a la persona que te invitó y te puede hablar muy bien de este espacio para que te adentres un poquito más al producto que te interesó. Muchísimas gracias, doctora Otilia. Nos vemos el siguiente año. La sesión de los martes finalizó. Esta fue la última del año. Pero el siguiente año, 2022, arrancamos con esta sesión. Seguramente va a haber nuevos productos. Usana nos está sorprendiendo cada ratito. Y pues bueno, esperemos que el siguiente año tengamos muchas sorpresas para ustedes. Muchísimas gracias. Bonita noche para todos. Gracias, doctora. Que descansen. Igualmente. Hasta luego. Bye, bye. Todo bien.